¿Quieres ver al Zyrna? ¿El hombre jugó para el Shakhtar? ¿En Ucrania? Mirá el lujito que va a meter, mirá Se cae, mete el taco, la asistencia para atrás Queda en el piso, mirá como termina Termina el gol, por eso nos quedamos con Dako Zyrna, que va casi cayéndose Va a asistir hacia atrás Muy bien, que buen recurso Es más de cóctel, ¿no? Se viene la fiesta de ganas, ¿no? Sí, como siempre, ¿vas a terminar como siempre o bien? No, el que está afilado no es el productor Ah Federico Mancuello, no voy a preguntar nada Ahí va Mancuello, va Mancuello Caño Y sigue Mancuello Bien, contra Banfield Suele tomarlo, muchachos, fin de año La verdad no sé por qué se embeben tanto Vamos a ver a Juan Mata El hombre del Cienci Sí El español Mirá que ya no está Leo Gallego, ¿no? Un abrazo grande a Leo, ¿eh? Claro, mirá Lindo cañito tiró, esperó Pasó Claro, encanamos gente que no está Mirá lo que hace, entonces Mata Cuando aparece Cienci frente al City No me acuerdo de la actualidad Encanaza lo que está Y bueno, me lo tengo más huevos Marcelo Bustamante Ah, qué bien sale acá, estaba apretado Estaba apretado Es una Roberto Carlos Bustamante Muy bien ¿No? Muy bien Uno dejó de jugar al Colón mirando para la platea ¿Y Balotelli qué? Tiro poquito, pero Siño Esta la marqué, mirá Sí, también la has visto Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Como mueve la pelota Ah, ¿ves qué buena? Es buena, ¿eh? El hombre del quemero del norte Se hace eso Se hace el espacio para tirar el caño Porque ahí está Ahí está, ahí está La mueve para un cortado No tenía lugar ¿Cómo hacen para tirar un caño si no tienen lugar? ¿Y Gio qué? ¿Cuánta gente pidió la Gio, eh? Mirá, mirá Otra vez una delicia de Gio Moreno Espera, pasa, pi y toca Esto es un caño sensacional Ah, mago el pelotazo largo Piso Frenó Va a canchar Para adentro, para afuera Y el caño Cortito, además Cortito, limpio Ni le rozé la pierna La bravita Chivantón Que otra vez preguntó Gio juega siempre así Juega siempre así El colombiano A ver fue la uno, ¿eh? Porque la uno desde Oscar Rodas Que se lleva la pelota Con el taco Y tira un sombrero con el taco Después Lástima para él